¿Qué tal habla? Déjame recordar esto. No sé, fue hace poquito. No es tan terrible recordar. ¿Qué fue eso? El suspenso, para este momento. Ay, papito. No, mentira. Ay, qué rico. Ay, es que no tengo voz. No importa. Martín, ¿encuentra sex? Sí, es. Muy sexy. Ay, sí, qué rico. Sí. Ay. Ay. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí, qué rico. Ay. Ay. Ay, ay. Qué rico. Ay. Ay. Ay, es. Te lo vemos viendo. La novia.